Buenas tardes, señor Ministro, sea usted y la comitiva que le acompaña, bienvenido al Senado de la República. Ahora vamos a proceder a darle lectura íntegra a la resolución para la cual fue invitado el señor Canciller Roberto Álvarez. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí en la tarde de hoy. Proceda, secretario, a la lectura íntegra a la resolución. Resolución en la cual el Pleno del Senado invita al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para explicar la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal en Río Masacre, considerando primero que la Constitución de la República establece en el artículo 26 y que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apego a las normas de derechos internacionales. Considerando segundo que la Constitución de la República, en su artículo 26, número 3, establece que las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales en respecto a los derechos humanos y al derecho internacional. Considerando tercero que el objetivo específico 1.4.2 de la Ley Nº 1-12 de fecha 25 de enero de 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional. Considerando cuarto que en los últimos meses se ha debatido en la opinión pública nacional la Constitución por parte de Haití de un canal en el río Masacre, que esto ha ocasionado diversas opiniones a favor y en contra. Considerando quinto que en fecha 21 de mayo de 2021, el Gobierno de Dominicano en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Domínico Haitiana emitió declaración conjunta, la cual se encuentra en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se establece en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la Delegación de la República de Haití, y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Considerando sexto que posteriormente el Gobierno Dominicano ha emitido declaraciones oponiéndose a la construcción del canal, cerrando toda la frontera con Haití y desplegando equipos militares en la zona fronteriza. Considerando séptimo que los medios nacionales e internacionales recogen informaciones sobre que el Gobierno Dominicano le otorgó en el 2021 el permiso a Haití para construir ese canal. Considerando octavo que la sociedad representada en este Senado de la República requiere las declaraciones correspondientes sobre este conflicto que se ha generado con Haití para la construcción del canal en el río Masacre. Considerando noveno que el artículo 73 del reglamento del Senado establece el pleno podrá en cualquier momento a propuesta de un senador o por iniciativa de su presidente constituirse en comisión general para los fines del artículo 199, 315 y 318 y de manera excepcional para tratar de cualquier asunto. Considerando décimo que el Senado de la República en sus funciones de fiscalización y representación está comprometido en supervisar las ejecutorias públicas relacionadas con las relaciones exteriores del país, sobre todo cuando se generan conflictos con otros países. Vista la Constitución de la República Dominicana, vista la ley número 1-12 de fecha 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, visto el reglamento del Senado, resuelve, primero, invitar al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al pleno del Senado para ser escuchado en comisión general y realice las explicaciones del lugar en torno a la situación con Haití, producto de la construcción del canal en el río Masacre. Segundo, disponer que la Presidencia del Senado disponga la fecha y la hora que considere pertinente para ser escuchado el licenciado Roberto Álvarez ante el pleno del Senado, constituido en comisión general previa comunicación de la invitación de acuerdo a los presidimientos legislativos conforme a la Constitución de la República. Dada en la sala de sesión del Senado, Palacio de Congreso Nacional, en Santo Domingo de Dumas, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de septiembre del año 2023, año 180 de Independencia y 161 de Retaburación, Ricardo de los Santos, Presidente. Bernardo El Salvador Jiménez, Secretaria. Ministro de Franjo Pimentel, Secretario. Muchas gracias, Secretario. Ya he leído la resolución, señor Ministro, usted dispondrá del tiempo que usted considere, al final de su ponencia, al final de su posición, pues los senadores que entiendan que puedan hacer alguna pregunta, se la harán y usted determinará si la pregunta individualmente, la responde individualmente o en bloque. El escenario es suyo, señor Ministro, y le reiteramos las gracias por venir aquí al Senado de la República. Muchísimas gracias, señor Presidente. A los integrantes de la mesa directiva, senadores, senadoras de todas las bancadas, amigos de la prensa, a los dominicanos y dominicanas que nos siguen ahora en vivo o en diferido. Es un placer estar para mí en el Senado en la tarde de hoy. Déjeme comenzar diciéndoles que el tercer objetivo de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader es la promoción de los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Justo, respetuoso de la separación de poderes y considerando como un elemento esencial para la democracia el rol de fiscalización que tiene el Congreso Nacional, en este caso el Senado. Por eso acepté gustosamente venir acá a esta sesión. Yo creo que esto fortalece a la democracia dominicana, nos hace entender mejor las posiciones que tenemos en el gobierno y por lo tanto espero que tengamos, que podamos explicar algunas de las inquietudes que tengan los senadores y que podamos tener también un diálogo fructífero. La transparencia como valor es algo esencial para este gobierno, para nuestro ministerio y así lo ha sido también para la Dirección de Ética y Transparencia que justo la semana pasada tuvo, declaró la semana como una semana de transparencia. Por lo tanto, además de la información que le hemos en algún momento ya publicado o que hemos enviado, queremos ahora hacer un análisis más detenido sobre cuáles han sido las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a lo largo de estos dos años y medio, desde que nos enteramos por primera vez en abril del 2021 de la construcción de este canal por Haití en el área de Dajabón. Como digo, en abril del 2021 nos enteramos por diversas fuentes que se estaba construyendo un canal que según la opinión de expertos en la materia podría afectar negativamente el caudal del río y podría causar daño a poblaciones, a agricultores y al medio ambiente. Por ello es que enviamos una nota diplomática a la Cancillería Etiana el día 27 de abril, que ustedes tienen todos en los materiales que han sido distribuidos, en la cual expresamos nuestra preocupación y solicitamos la detención inmediata de cualquier trabajo u obra a esos efectos. Dicha solicitud se amparó en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de febrero de 1929, cuyo artículo 10, que ya todos aquí conocemos, pero que de todas maneras es importante que cite, dice, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ese es el fin de la cita del artículo 10 del Tratado. El 5 de mayo del 2021, el gobierno de Haití envió una nota diplomática en la que solicitaba una reunión para explicar el proyecto de construcción. El ministerio, nosotros respondimos con nota diplomática del 7 de mayo, en la cual mostramos acuerdo con un diálogo en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Aitiana. En esa nota expresamos al gobierno haitiano que dicho diálogo se llevaría bajo el siguiente formato. y esa nota la tienen todos ustedes también. Los ministros, cito, los ministros de Relaciones Exteriores participarían en la apertura de la reunión fijando los lineamientos políticos de cada gobierno. Y una vez terminada esa sesión, estos se retirarían, es decir, las exposiciones de los ministros y seguirían trabajando los equipos técnicos de cada país. Fin de la cita de esa nota que de nuevo todos ustedes tienen. La Comisión Mixta Bilateral Domínico-Aitiana, creada en 1996 como órgano consultivo y de registro, era el espacio idóneo para facilitar reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del INDRI y el Ministerio del Medio Ambiente con sus contrapartes haitianas. En mis palabras de apertura durante aquella reunión, enfaticé la expectativa del gobierno dominicano de que se paralizaría la construcción del canal. Al final de la misma, se emitió una declaración conjunta en la que fue anunciada la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la subcomisión de medio ambiente y agricultura de esa Comisión Mixta Bilateral. Diversos sectores han querido darle a esta declaración, sobre todo al cuarto considerando, un valor jurídico que no tiene y nunca tendrá. Permítanme explicar. Como dije anteriormente, primero, la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiano es un órgano consultivo y de diálogo, compuesto de varias instituciones de ambos gobiernos. Como ya dije, esta era una reunión de la subcomisión de medio ambiente y agricultura. Segundo, las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado Dominicano sin plenos poderes son el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. Ninguno de los cuales firmó esa declaración. Tercero, dos antecedentes muestran en relación a esta Comisión el reconocimiento de esta regla jurídica en 1996 y 2010. En 1996, los Presidentes Joaquín Balaguer y René Preval firmaron una declaración conjunta que puso en funcionamiento la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Y en 2010, el Ministro de Relaciones Exteriores Dominicano, Carlos Morales Troncoso y el Primer Ministro de Haití, Jean-Max Bélez-Riv, suscribieron otra declaración conjunta que modificó ciertas estructuras de la Comisión. Pero cuarto, desde la proclamación de la Constitución Dominicana de 2010 no basta siquiera la sola firma del Presidente o del Ministro de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales o los acuerdos internacionales, sino que para que entren en vigor, para que tengan fuerza jurídica, se debe seguir el procedimiento de la Constitución Dominicana que dice el artículo 185, inciso 2, que dichos acuerdos necesitan el control preventivo del Tribunal Constitucional Dominicano para después ir al Congreso Nacional para su aprobación antes de la promulgación por el Poder Ejecutivo. Cuando tres días después recibimos información de que no se había detenido la obra y los análisis en base a nueva información demostraron el diseño del canal que el diseño del canal en ese lugar perjudicaría gravemente ambos territorios pudiendo inundar tierras dominicanas y haitianas y reduciendo considerablemente el caudal del río aguas abajo anuncié desde el Palacio Nacional la noche del 31 de mayo que República Dominicana no iba a participar de ninguna otra reunión hasta tanto no pararan los trabajos del canal. El Ministerio de Relaciones Exteriores el canciller haitiano Claude Joseph ese es el video donde pronuncié esas palabras el canciller haitiano Claude Joseph respondió mediante nota del 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y pedía retomar el diálogo yo como Ministro de Relaciones Exteriores le respondí mediante nota el 6 de julio de 2021 mediante una extensa explicación enfática y clara de la posición dominicana ustedes tienen esa nota en sus documentos esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la posición dominicana a la construcción de ese canal dicha comunicación incluyó además lo siguiente resalto los puntos más importantes primero el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río de ajabón un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la comisión técnica el 27 de mayo de 2021 contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018 lo cual decía ese documento no se trataba de un canal de riego como se había informado la comisión mixta bilateral sino de un canal de trasvase lo cual viola el derecho internacional y el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo a pesar de la exigua documentación se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países la construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera también todo esto está en la nota del 6 de julio también podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla uno de los humedales más importantes en nuestro país se desconocía quienes eran los principales beneficiarios del proyecto y quien lo financiaba y finalmente entre otros resaltando algunos de los aspectos más importantes de esa nota la obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses por su carácter unilateral a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse aparentemente se detuvieron los trabajos esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth la primera de agosto del 2021 la segunda y todas estas la tienen también en sus documentos la segunda de diciembre de 2022 y la tercera de mayo de este año donde se puede ver que no había trabajo en la punto de conexión con el río el 30 de agosto de 2023 de este año nos enteramos por informe del ministerio de defensa que se habían reiniciado los trabajos en el canal e inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano quien me informó lo siguiente cito el primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando enviaremos una delegación del ministerio del interior es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental fin de la cita de la comunicación del ministro de relaciones exteriores a mi habiendo transcurrido desde esa comunicación del primero de septiembre casi dos semanas sin que se detuvieran los trabajos el presidente Abinader convocó al consejo de seguridad nacional para el día 11 de septiembre el cual adoptó varias medidas que ustedes todos conocen el 15 de septiembre a las 6 de la mañana entró en vigencia el cierre de la frontera ordenado por el consejo ya el 14 de septiembre para continuar edificando a la opinión pública el ministerio de relaciones exteriores publicó en nuestros canales digitales y la prensa nacional una cronología explicativa y la nota del 6 de julio de 2021 también se publicó esa cronología y la nota nuestra en la prensa haitiana el 14 de septiembre también hubo una nueva reunión técnica de la comisión mixta bilateral dominico haitiana en la que la parte dominicana exigió la detención del canal no se llegó a ningún acuerdo entre los días 15 y 22 de septiembre se emitieron instrucciones al servicio exterior dominicano para que comunicaran la cronología y la nota del 6 de julio a todos los países u organismos internacionales ante lo que están acreditados el 24 de septiembre me reuní en la ciudad de Washington con el secretario general de la organización de los estados americanos Luis Almagro para detallarle todo lo relacionado al canal a partir de esa reunión el 26 de septiembre la secretaría general de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo el 28 de septiembre el ministerio de relaciones exteriores respondió a la secretaría general de la OEA reiterando la posición dominicana e invitó al secretario general Almagro a que visitara el país para que viera lo que está sucediendo y que informara al consejo permanente de la OEA hasta el día de hoy que sepamos el gobierno de Haití no ha respondido al ofrecimiento de colaboración del secretario general aquí ha habido una clara constante que es la defensa coherente e invariable de los recursos naturales que constitucionalmente estamos llamados a proteger el ministerio ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición desde el principio de la controversia mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino apegada al derecho y a la equidad lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral para poder hacer los estudios cartográficos topográficos geológicos geotécnicos hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto tradicionalmente el estado dominicano ha estado anuente a buscar fórmulas para solucionar los conflictos fronterizos como fue demostrado en 1978 cuando un conflicto similar en el río Pedernales nos llevó a un acuerdo para la construcción de un dique derivador internacional hoy la situación en Haití se encuentra a punto de un cambio dramático el lunes como ustedes saben se aprobó en el consejo de seguridad de las naciones unidas la resolución 2699 que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití esperamos que esto lleve eventualmente a restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití queda claro que hay y solo ha habido una posición país la exigencia de que se detenga la obra para poder dialogar hemos comunicado diplomáticamente y hemos hecho pública esta posición en las siguientes ocasiones el 27 de abril de 2021 mediante nota diplomática el 27 de mayo de 2021 en mis palabras de apertura la reunión técnica de la comisión mixta bilateral el 31 de mayo de 2021 mis declaraciones a la prensa desde el palacio nacional el 17 de junio de 2021 en mis declaraciones a la prensa desde la frontera durante una visita que hice el 6 de julio de 2021 mediante nota diplomática de Haití el 30 de agosto perdón de este año mediante comunicación directa con el ministro Geneus de Haití y el 28 de septiembre mediante nuestra respuesta al comunicado de la Secretaría General de la OEA esta posición ha sido única inequívoca e invariable ahora nos queda unificar criterios en aras del interés nacional muchas gracias gracias señor ministro a los senadores que quieran hacer uso de la palabra alguna pregunta esta es la ocasión bueno tiene la palabra el senador Iván Lorenzo muy buenas tardes honorables señor presidente señores miembros y miembras del bufete directivo mis colegas senadores y senadoras buenas tardes señor canciller quiero en nombre nuestro como proponente de esta iniciativa y en nombre de la bancada del partido de la liberación dominicana agradecer el gesto tan amable de parte suya de acudir a un llamado del senado de la república agradezco profundamente esa gentileza mire señor canciller lo hemos escuchado con detenimiento nosotros que somos un senador fronterizo necesitábamos las herramientas necesarias para nosotros estar en condición de defender la soberanía nacional cada vez que sea necesario y en ese sentido hay algunos puntos que nosotros nos gustaría que usted como señor canciller de la república nos pudiera aclarar usted en su intervención hizo alusión a una comisión mixta bilateral pero además se crearon unos equipos técnicos que trabajaron a los fines de edificar a los dos gobiernos sobre lo que estaba ocurriendo con el canal en ese sentido señor canciller quisiéramos conocer la realidad con relación al informe técnico de la mesa hídrica binacional un informe que ellos presentaron el 21 de mayo del año 2021 que establece entre otras cosas que se desviaba el cauce del río con la construcción del canal sin embargo canciller una semana después usted suscribió la declaración conjunta eso es el 28 de mayo de la comisión mixta bilateral que se reconoce que no se produce desvío del cauce voy a continuar presidente no sé si le es partible entonces al terminar el señor canciller me contesta así mismo señor canciller el presidente Abinadel esta es la segunda pregunta nosotros observamos a veces que hay una narrativa a lo interno de la república dominicana y una narrativa en los foros internacionales por ejemplo el señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinadel en su intervención en la ONU y tengo los ejemplares de los medios nacionales e internacionales y en la cumbre del G77 más China enfatizó que el cierre de la frontera se debió esencialmente por las bandas haitianas y la inseguridad nacional sin embargo señor canciller el 24 de septiembre del año 2022 el presidente de la república dijo que la frontera estaba blindada e incluso se iba más lejos con equipos biométricos con datos de las bandas haitianas mientras que en el país la razón dada fue la construcción del canal en el río de Ajabón y que este cierre permanecía hasta que se realizaran los trabajos yo quisiera saber cuál es la verdad porque como decía el señor canciller el presidente había dicho que la frontera estaba blindada incluso que no había posibilidad porque con los equipos biométricos se podía identificar a los miembros de la banda así mismo señor canciller todo esto ocurre sin embargo en medio de un conflicto medios de comunicación recogen la información de que el gobierno a través de la cancillería ha entregado más de 100 mil visas al granel sin ningún tipo de protocolo y nosotros quisiéramos saber porque migración dice que entraron 327 mil ciudadanos haitianos en el año 2022 y nosotros quisiéramos saber si hay algún mecanismo para identificar primero si hay algún protocolo para la entrega del visado y segundo si hay algún mecanismo de investigación que permita identificar si a esos ciudadanos haitianos que se les va a entregar un visado pertenecen o no a algunas bandas así mismo señor presidente quisiéramos saber si la cancillería ha realizado reuniones con los embajadores que están acreditados aquí en el cuerpo diplomático en República Americana para explicar la situación con Haití y la construcción del canal en el río Bajabón masacre y de ser negativa la respuesta nos gustaría saber por qué porque ellos han hecho su lobby así mismo señor canciller nosotros quisiéramos saber el gobierno haitiano a través de su cancillería y sus respectivas embajadas ha enviado una nota diplomática a los países y organismos internacionales donde tiene representación diplomática dando a conocer su postura con respeto a su decisión unilateral de desviar el curso del río Bajabón en ese tenor sería usted tan amable señor canciller de explicarnos a este hemiciclo y al pueblo dominicano que ha hecho el gobierno dominicano en el ámbito diplomático por conducto del ministerio de relaciones exteriores a través de nuestras embajadas y nuestra representación diplomática ante organismos multilaterales para dar a conocer nuestra posición en torno al presente diferendo actual con Haití y ya casi concluyendo señor canciller concluyendo usted ha contemplado el minero ha contemplado un posible arbitraje como consecuencia de todo lo que ha estado ocurriendo un arbitraje internacional por incumplimiento del acuerdo del 1929 a raíz de la construcción unilateral por parte del pueblo haitiano del canal del río Dajabón y para permitirle a mis colegas que yo sé que tienen ansia de hacerles algunas preguntas yo voy a concluir solicitando que usted nos explique señor canciller durante la misión de la fuerza multinacional en Haití ¿qué planes contempla el gobierno dominicano respecto al comercio binacional y a usted de manera muy especial considera usted la pertinencia de habilitar un corredor humanitario para evitar el colapso de los comerciantes de la zona fronteriza agradezco profundamente señor canciller muchísimas gracias gracias a usted senador muchas muchas gracias me permite abundar bueno cuando la primera pregunta pensé que había sido bastante claro en mi presentación de que en la declaración del 27 de mayo yo no la firmé no tiene mi firma y dije expliqué que las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al estado unido al estado sin necesidad de plenos poderes son el presidente de la república y el canciller solamente yo no firmé ese comunicado número uno además le dije todos los otros motivos por los cuales ese comunicado no tiene ninguna fuerza jurídica y eso no lo digo yo le llamo a que vaya y si quiere anote la convención de viena sobre el derecho de los tratados de 1969 busque el artículo 7 donde lo dice claramente es en base al derecho internacional público senador no a lo que dice el ministro de relaciones exteriores en cuanto a la narrativa diferente nacional que usted alega por un lado internacional en cuanto al cierre de la frontera yo no creo que hay ninguna contradicción el presidente en primer lugar en su momento en el 2021 cuando hizo el primer llamado la cuestión de la frontera el canal no estaba en juego en ese momento estaba llamando apelando a la comunidad internacional a ponerle atención a la situación tan dramática en que estaba Haití y eso fue también a través del tiempo las ocho apariciones que yo hice en el consejo de seguridad de las naciones unidas y una situación cambiante en Haití amerita que a través del tiempo uno vaya dirigiéndose a los hechos de ese momento ahora en cuanto a las bandas el presidente ha dicho que la frontera está blindada y que aquí mejor que no cruce nadie y eso lo ha dicho de una manera enfática ahora bien eso no quiere decir que no tome las medidas necesarias o que no se tenga la preocupación sobre lo que pudiera ocurrir esa es su responsabilidad y la ha tomado muy en serio en cuanto ha habido una constante en cuanto a ir a la mesa de diálogo sobre el canal que es la detención de los trabajos el diálogo de la comisión mixta bilateral no continuará en relación a encontrar soluciones hasta que no paren los trabajos en el canal para que se hagan los estudios debidos que cité y eso lo hemos estado y ahí voy a los otros temas es muy claro estamos señores ante un tema de seguridad nacional para la república dominicana para la población dominicana este es un momento dramático para nosotros en cuanto a las visas tengo entendido que nuestro viceministro de asuntos migratorios y consulares quien se encuentra acá el licenciado Pinio Díaz estuvo no hace mucho tiempo en la comisión de relaciones exteriores de aquí del senado y rindió para hablar exclusivamente de las visas y que existe un informe que está por ser rendido al pleno pero permítame la oportunidad para darle un dato que creo que explica en buena medida el número de visas que se da a Haití usted citó de 100 mil en primer lugar ese informe que desde 2005 al 2023 es invariable prácticamente en el número de visas que se han dado por años en términos porcentuales ¿por qué? porque nosotros queremos una migración regular una migración una migración aquí ¿de qué? de empresarios de comerciantes de estudiantes y sobre todo en los últimos años que vienen acá tantas personas a volar desde República Dominicana a otras latitudes porque no hay prácticamente vuelos que van a Haití y esa escasez de vuelos exige de que vengan acá para poder volar a otras partes del mundo pero el dato más importante es el siguiente el 70% de esas visas el 70% de las visas son renovaciones no visas nuevas renovaciones de visas y esperamos que el senador que el senador Zorrilla ponga a disposición del pleno el informe que fue rendido por el viceministro que fue recabado de la información que el viceministro Díaz le ofreció a la comisión ahora bien de esas cifras de esas visas la dirección general de migración tiene las entradas y las salidas prácticamente todas las visas que han sido emitidas todas las entradas prácticamente han salido esas personas del país y le voy a añadir algo al que tenga duda acerca de la veracidad de la base de datos de la dirección general de migración recuerden que recientemente Estados Unidos nos aceptó para el programa de Global Entry y que pasó porque fue posible eso porque se unificaron las bases de datos diferentes del país DGI DGM DGA DNI etcétera todas están procuraduría están vinculadas y dan la seguridad le dieron la seguridad a Estados Unidos para poder incluirnos a nosotros en ese programa de Global Entry yo también dije mis palabras la postura de República Dominicana ha sido comunicada a todos nuestros embajadores le hemos enviado toda la cronología la nota del 6 de julio le hemos solicitado enviarlas a todos los gobiernos o organismos internacionales donde se encuentran acreditados y como les dije también yo mismo estuve con el secretario general de la OEA recientemente y le expliqué ampliamente lo que estaba ocurriendo y también habrán otras también otras por venir otras apariciones mía y de otros embajadores para continuar explicando lo que estamos haciendo yo no creo que en este momento le conviene al país esta es mi opinión no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional por múltiples motivos en primer lugar no creo que hayamos llegado a ese punto en segundo lugar ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití no me parece que este es el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza y sobre todo cuando están planteadas elecciones en Haití con un gobierno que prácticamente hoy en día está operando con las instituciones básicas y con una legitimidad cuestionable para poder entrar en una negociación de esa naturaleza no quiero con eso decir que no vamos a llevar a cabo otras medidas llevaremos a cabo todas las medidas lo que estoy diciendo que no está no creo mi opinión están dadas las condiciones para ese tipo de medida en cuanto al comercio binacional la apertura la colaboración para la fuerza ya eso es una decisión de la comisión de seguridad nacional el consejo de seguridad nacional que tomó la decisión conocida por todos ese sería el ente el órgano competente para tomar esas medidas a las cuales usted ha aludido en cuanto a reunión con el cuerpo diplomático acá en república dominicana recuerde que solo hace cuatro semanas cinco semanas atrás que nos enteramos de la apertura o trabajos nuevos en el canal y en ese tiempo yo me he comunicado con la mayoría de los embajadores acá pero además hemos publicado acá en la prensa toda la cronología la nota diplomática por lo tanto tienen conocimiento amplio de la posición dominicana ahora continuaremos obviamente el trabajo diplomático no cesa muchas gracias muy bien tiene la palabra el senador Valentín Medrano muchas gracias señor buenas tardes señor presidente colega senadores y senadora señor ministro canciller de la república a todos sus acompañantes y al equipo técnico a los medios de comunicación que hoy nos acompañan escúchame con mi introducción previo a usted ser canciller mantuvo algunas posiciones que muchos dominicanos la interpretaban como pro-haitiana sin embargo llega a la posición de canciller de la república y asume la responsabilidad de la diplomacia y la defensa del país ante la situación que se está dando con el hermano país de Haití me imagino que es una situación difícil para usted por las mismas posiciones que mantenía anteriormente ahora bien usted comunica y ha informado a este pleno el seguimiento que le han dado durante el presente gobierno de Abinader encabezado por Luis Abinader a lo que tiene que ver con la construcción del canal por parte de Haití y yo pregunto si en este tránsito en ese trayecto durante este proceso que se ha dado si no ha faltado planificación y lo digo por lo siguiente primero los hermanos haitianos construyen el canal y el presidente de la república o el gobierno dominicano plantea el cierre de la frontera hasta que cese la construcción del canal los haitianos hasta lo anuncia dicen construcción del canal o muerte sin embargo el gobierno dominicano presidido por Luis Abinader no comunica otra alternativa hasta que no viene el plazo fulminante de que no van a parar la construcción del canal y es cuando comienza a hablar y de manera rápida e improvisada comienzan a hablar y a construir lo que es el el canal el canal alternativo de vigía si mal no no recuerdo el nombre pero además no da una salida hasta último momento de la precariedad situación de hambre incluso que se está produciendo en la frontera con el paro el cierre de la frontera que para el comercio binacional o multinacional entre ambos países por ejemplo yo soy un senador que viene de la frontera independencia por ejemplo el gobierno no ha puesto ni un ápice ni un ápice perdón con relación a esos comerciantes incluso creo que hoy y ayer el presidente de la asociación de la asociación de la asociación planteó su renuncia yo quisiera que usted señor ministro nos dijera si no es improvisación lo que hay si no es trabajando como la carreta paso a paso pero sin una planificación y que eso va dejando a cientos de dominicanos por no decir a mil porque en la frontera está sufriendo todo el mundo y que solo la presión de las cosas y que solo la circunstancia es que va obligando en lo que concierne a los dominicanos al presidente y al gobierno de Binader a tomar decisiones sin embargo repito y aquí termino Haití planificó su canal dijo que lo iba a construir lo construyó o lo está construyendo y hasta dijo que canal o muerte y sin embargo nosotros estamos actuando en función de lo que el gobierno haitiano está ejecutando porque no nos preparamos debidamente aún con la circunstancia y conociendo que ese canal venía a construir y que Haití insistía en la construcción del mismo sí vamos a darle la palabra al canciller para que le ponga pero vamos a pedir a los senadores que con la pregunta vamos a ser más puntuales por favor para ganar tiempo muchas gracias muchas gracias senador permítame preguntarle y disculpe mi ignorancia ¿de qué partido es usted? repartido la liberación comédica muchas gracias bueno en primer lugar en cuanto a la apelación que usted me da obviamente aunque no define los motivos de ello debe ser porque yo escribí sobre la sentencia 168 guión 14 13 perdón muchas gracias 168 guión 13 criticando ciertos aspectos de la sentencia así que yo supongo que será por eso que usted me ha tildado de prohaitiano pero ¿qué sucede? que yo después aplaudí la ley 169 guión 14 que vino a resolver parte 169 guión 14 que vino a resolver parte de los problemas generados por la sentencia 168 guión 13 y usted sabe que senador fue su presidente que presentó esa ley su presidente yo yo estuve de acuerdo con ella y su presidente fue y le preguntó a todos los líderes políticos del país que le parecía ese proyecto de ley antes de presentarlo al Congreso Nacional y si no verifique con la historia para que usted vea en cuanto al canal aquí lo que hay es la defensa del interés nacional y aquí ante una situación inédita falta de información porque se ha solicitado múltiples veces información originalmente al finado presidente Moís sobre los beneficiarios los promotores la información técnica no tener nada ha sido fue difícil llegar a conclusiones en relación al canal sin embargo pudimos determinar de que iba a ser sumamente negativo por los motivos que ya he expuesto pero senador improvisación improvisación es ese canal digo de las actuaciones del presidente dígame usted donde está la hoja de ruta para situaciones como esta usted va a la escuela a estudiar una situación de esta naturaleza y le dicen uno, dos, tres, cuatro pasos no uno usa el mejor criterio basado en el interés nacional cuál ha sido para el país la decisión del consejo de seguridad nacional ha sido en base a ese mejor mejor comprensión de los miembros de esa comisión de ese consejo entonces ahora nos encontramos todo cambia todo pasa hay situaciones nuevas cuando se tomó esa decisión el consejo de seguridad de naciones unidas todavía no había votado la resolución no sabíamos si iba a pasar o no iba a pasar ahora hay un cambio en ese sentido se ha solicitado insistentemente por naciones unidas y por otros países el permiso para transitar para llevar medicamentos alimentos a Haití y todavía no se ha respondido una buena parte de ellas porque todavía estamos en una situación de decisión un proceso de decisión de toma de esa decisión y eso va a competir al presidente y al consejo dígame usted senador usted no hubiese reiniciado las labores de la vigía eso estaba parado desde 2007 bajo el gobierno de su presidente estuvo todo parado yo en cuanto a las subvenciones senador yo tengo entendido que el ministro de industria y comercio y otros de superate y otras instituciones han ido a la frontera y hasta ahora han tratado de ayudar a los comerciantes subvencionar en la medida de lo posible y que tengo entendido que este próximo viernes también van a estar yendo si usted considera de que no han sido equitativos con su provincia por favor hágale el llamado al ministro de industria y comercio es lo único yo se lo transmitiré también muchas gracias señor Cacero tiene la palabra el senador David Sosa por favor le reiteramos sé puntual con la pregunta buenas tardes señor presidente señor presidente buenas tardes bufet de directivo buenas tardes senadoras y senadores buenas tardes señor canciller Roberto Álvarez David Sosa de la provincia de Ajabón partido fuerza del pueblo en lo personal de verdad que me identifico con su trabajo como canciller en mi provincia vivo señor allá vivo vengo aquí al senado a trabajar pero regreso todos los días todos los fines de semana o toda la semana a mi provincia por consiguiente del canal yo le puedo hablar bien claro comenzamos con el canal haitiano parece que usted está un poco edificado porque sabe que tiene muchísimo tiempo construyendo ya usted lo dijo y es una situación que nosotros la conocemos incluso un canal como le llamamos se comenzó al revés se comenzó en una comunidad y viene caminando para río o sea con ninguna proyección técnica ni nada seguro o sea si fuera algo serio pues se arranca desde la toma pero en fin lo conocemos esos son ofrecimientos politiqueros de gobierno haitiano como ya usted le dijo hace tiempo de promesas en campaña que eso no es posible nosotros seguimos insistiendo que el canal no es posible el canal haitiano porque ya usted mismo lo dice o para que el pueblo la población lo sepa hay una diferencia aproximadamente de tres pies a donde está la toma del canal a donde está el río no es posible bueno diría la solución es hacer el dique pero que dique usted me está hablando de unos pobres hombres haitianos que los que están muriendo de hambre trabajando a pala donde tú no ves ningún equipo técnico haciendo un canal de blog no le veo la necesidad de darle importancia para mí o para nosotros que estamos en la frontera ese canal no hay manera de que corra el agua eso no sirve del canal de la vigía que ya usted también conoce ese es un canal que lo hizo que lo hizo Trujillo y después en el 2004 por ahí la Yaika una misión japonesa vino y le hizo otra vez la toma del canal y cuando se fue a inaugurar no se pudo inaugurar igual el río estaba allá abajo y la toma estaba como a tres pies no se pudo inaugurar ahora el gobierno de nosotros ha hecho un hoyo en el río han de meter una alcantarilla y ha puesto unas bombas creemos bueno yo no pero yo entiendo yo que conozco que vivo allá para mí esa no es la solución de la vigía porque será costoso bomba 24 horas porque no he visto ese sistema donde tú tienes tomar agua en fin o sea tú tener bomba 24 horas el canal de la vigía tampoco no es la solución pero yo quisiera hacer una pregunta señor canciller y pido que me pongan la primera foto por favor le quiero decir canciller para poder terminar me preguntan mire ese es el muro aquí la verja o el muro atrás del muro o sea para el lado que el muro dejó botado allá está la pirámide 12 quiere decir que señor canciller que de donde está esa pirámide al muro esa tierra la dejamos botada por favor la toma 2 mire señor canciller esa es la toma de los manglares de manzanillos y humedales donde va casi a terminar el río masacre toma 3 por favor usted ve eso a la izquierda ese es el muro esa carretera que usted ve dejando botado todas esas miles de tareas de manglares y humedales regalado a la derecha todos esos esos humedales era dominicano porque la derecha es el río que era ante lo que nos divida con Haití ahora hacen el muro dejando todos esos manglares y humedales botados toma la próxima toma por favor miren este es el río que mi preocupación es el río o sea estamos peleando con un canal que yo entiendo que no tiene ninguna manera de cómo meter agua este es el río si usted ve en el río donde está la flechita mano izquierda allá ese es el muro estamos regalando ese río era el que nos dividía antes con Haití ahora estamos regalando el río estamos regalando todas esas tierras hasta llegar al muro la otra foto por favor si no sale la otra foto por lo menos la otra foto la quinta foto no ha salido la quinta foto por favor ahí dice para que ustedes vean que hasta en la noticia ha salido extracción de arena por haitianos en el río Masá que provoca grandes daños al medio ambiente mi pregunta al señor canciller con qué derecho o basado en qué el poder ejecutivo regala todas esas tierras el río manglares y humedales hasta la boca del río que tenía una vista preciosa muchísimas gracias bueno senador en cuanto a el canal en sí a su apreciación yo estoy de acuerdo con usted que el canal haitiano no tiene ningún futuro ahí estamos en pleno acuerdo aún si construyen ese dique fíjense no tengo una foto ahora para mostrarle pero ustedes podrían imaginar están ahora construyendo tienen un tractor en la margen pegada a nuestro territorio donde están haciendo una trocha ahora como si fuera para desviar el río supongo yo que es para secar la parte cercana a la toma para poder entonces al secar echar una loza y poder erigir construir el dique eso es lo que supongo eso no va a funcionar todos los técnicos nos dicen que cuando venga una crecida del río eso se lo va a llevar todo perdón y como sobre todo la forma en que usted dice de la forma improvisada y con pocos conocimientos técnicos con que se está erigiendo es decir que va a ser posiblemente hasta una catástrofe y esas son esas son de las cosas que queremos evitar que ocurra en cuanto a su apreciación de que las bombas que se requieren ahora que estén trabajando 24 horas para subir el agua al canal de la vigía pues si yo he escuchado criterios técnicos que dicen que va a ser costoso que esa solución en este momento es una solución temporal pero esa es una solución que en este momento yo considero que es necesaria en este momento es absolutamente necesaria ya después y el presidente ya ha propuesto la construcción de ya una represa en don Miguel y otras soluciones ya más de largo plazo ahora su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales la tierra dominicana que queda afuera me deja perplejo porque no le tengo una respuesta senador ya eso es una respuesta que habrá que buscarla con las instituciones que que tienen competencia para ello pero yo creo que lo que usted aquí ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ello y tratemos de buscar una solución porque por lo menos así por lo que usted ha presentado no parece como la mejor solución o una solución aceptable es lo único que le puedo decir muy bien señor canciller tiene la palabra el senador Antonio Martins bien aclaración David por eso me identifico con usted como canciller no estamos en el mismo partido pero ser canciller yo sé que en este momento es muy difícil y valiente lo felicito otra pregunta lamentablemente no está el presidente de la república para hacerse la él si sabemos que ese canal de Haití no va para ningún lado había necesidad de tocar toque de guerra de bajar tanque de guerras de bajar helicópteros no quisiera hablar del cierre de frontera porque de una vez van a hablar del comercio no me preocupa hasta una frase que usó el presidente de aquí a no de adelante las relaciones con los haitianos dijo que no era igual es verdad no va a ser igual esa era necesario presidente señor canciller llegar a ese punto a donde sabían que ese 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 canal no va para ningún lado gracias déjeme comenzar por lo último y aclarar que el presidente no dijo de que la relación con los haitianos no será igual el presidente dijo que la frontera no será igual es muy diferente el senador en cuanto al despliegue de fuerzas bueno ya eso es una decisión que el presidente tendrá información que consideró que era lo indicado hacer en ese momento usted que está en su provincia ahí en el territorio tal vez tendrá una impresión diferente yo lo conmino a que se reúna con el presidente y les ponga su punto de vista en su introducción no sé si dijo y le agradezco que sus palabras de que se identifique con las posiciones nuestras no sé si fue que dijo que sobre todo porque no soy miembro del partido usted dijo ah ah perdón muchas gracias muy bien tiene la palabra senador antonio martin gracias señor presidente gracias senador y senadora gracias señor canciller por venir aclarar alguna cosa que en sí no tienen no tenían no tienen confuso yo soy antonio martes senador antonio martes soy presidente del partido primero la gente y mi pregunta no serán tan largas pero sí lo primero debo felicitarlo porque mis ataques que estaban fuertes era por lo que estaba pasando con los actores no ilegales en este país porque yo soy fronterizo y yo veía esa cantidad de visados y veía esa cantidad de artianos que en carretera que por cierto la hace el presidente ahora pasaban cientos de motores con miles de artianos a diarios y mi preocupación era señor canciller que antes en Santiago Rodríguez había una oficina de migración una oficina de migración y esa oficina tan pronto no sé qué conexión usted puede tener con migración cancillería o eliminada la oficina entonces allá nadie le da seguimiento a los artianos para darle seguimiento a los artianos es a través de mi denuncia a través de mi denuncia para los artianos se pasean incluso el sitio donde yo nací no es dominicano lo que es un artiano solamente se coyeron eso entonces esa es mi preocupación esa parte y de verdad como digo debo felicitar porque yo no soy de los senadores que vienen aquí a atacar y a decir las cosas a veces por sonar si el gobierno mete la pata al gobierno yo se la canto y si usted la mete también se la canto así me enseñaron tan pronto ustedes actuaron con el cierre de la frontera y asegurar la frontera 100% que por primera vez está segura la frontera yo me sentí tranquilo me sentí tranquilo y mi gente se sintieron tranquilos cuando vieron que la frontera estaba segura entonces quiero decirle y pedirle que como el presidente de la República Dominicana a través de una resolución de la UNO autoriza que Kenia vamos a decir actúe como debe actuar nosotros queremos que ya esto se llegue al final de lo que debe llegase porque no podemos permitir estar permitiendo que por la parte que vienen donde están militarizados no crucen pero por la parte que no están militarizados cruzan los hacianos de este país y me pregunta era eso solamente gracias mire senador en un programa de televisión en el cual yo aparecí hace ya un par de meses atrás yo en un momento dado en cuanto a lo que yo considero inaceptable que es la puerta giratoria que hay en nuestra frontera en términos migratorios yo dije que había que cerrar la frontera y se interpretó en términos migratorios yo no dije de que es este tipo de cierre total pero sí y quiero aprovechar dada su pregunta para estar de acuerdo con el fondo de su pregunta en el sentido de decir que es del interés nacional supremo de parar el ingreso de la migración ilegal es el interés supremo de nuestro país pararla de una vez por todas y para eso entre otros motivos se va a necesitar una ley que penalice que castigue el tráfico de migrantes de una manera ejemplar como equivalente a un crimen de lesa patria tenemos que realmente ponernos serios en ese sentido y aplicar las leyes de una manera drástica habrá será necesario una transición no hay la menor duda usted no lo puede hacer de un día para otro pero lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer yo estuve recientemente en Cuba antes de que fuera el presidente y en una sesión de trabajo ante la pregunta de cuántos cortadores de caña tienen nos dijeron todo su proceso está mecanizado estoy de acuerdo con usted senador muchas gracias senador tiene la palabra el senador franking rodríguez muchas gracias honorable presidente con el permiso del líder de la segunda mayoría Dionis Alfonso Sánchez Carrasco y los saludos especiales a los voceros del PRM del PLD del partido reformista y del partido revolucionario dominicano señor canciller yo no soy muy ducho e intelectual tengo que leer mucho todavía a mis 45 años por lo tanto yo creo que no tengo ni un 5% de la sapiencia que usted tiene sin embargo según la explicación que hasta ahora usted ha dado parece que el poder ejecutivo allá arriba se ha llevado más de Mauricio de Bengoche en temas internacionales parece que ha sido rodeado de técnicos electorales y no de técnicos especialistas en temas internacionales para esto pero mire todo es una consecuencia que llega en el momento justo para caer en esta situación y le planteo todo esto porque usted hizo referencia a un ensayo que usted escribió donde utiliza mucho la palabra pata sum servanda que bien usted conoce la definición y ese ensayo es una crítica feroz que usted hace a la sentencia 168 guión 13 en donde deja entrever directo y conciso de que en la República Dominicana somos tenemos apátrida y por eso en ese ensayo usted pide incluso una ley especial con el objetivo de restablecer la nacionalidad a todos esos descendientes haitianos desde 1929 hasta el 2010 y en ese ensayo yo quiero presentarle esta foto a ver si usted conoce esta persona señor canciller ahí mire al equipo técnico por favor usted conoce esa persona canciller espérale aquí póngame el video ahora por favor del ministro de economía esos segundos por favor porque la gente ya que es contra los haitianos no es contra los inmigrantes que en vez de aportar no aportan no creo que es contra los haitianos por negros y por pobres porque hay un profundo racismo en esta sociedad bien ahí viene mi primera pregunta en base a este ensayo que usted tiene que usted escribió porque usted habló incluso de la convención de viena de 1969 y aquí lo tengo si usted cree en base a este ensayo y a ese planteamiento hecho por el amigo ministro de economía si usted cree que en república dominicana somos racista como planteó el ministro y como este ensayo donde usted utiliza la palabra pacta sum servanta en esa crítica que usted le hizo en este ensayo en organismos fuera en su rol de director de participación ciudadana también usted recibió una respuesta de una figura importante de república dominicana de que aquí no había patridia en la república dominicana y le dio unas informaciones técnicas rapiditas que yo quiero que me coloque el equipo técnico por ahí usted me le ponga la atención por favor si la migración es masiva la deportación es masiva como tiene que ser la patridia digamos es algo que se nos quiere imputar injustamente aquí no hay patridia y con respecto a ningún ciudadano haitiano puede haber patridia porque su constitución establece que toda criatura nacida de padres haitianos en cualquier lugar del mundo es haitiano y se declara ante el consulado de su país en cualquier lugar que se esté en el mundo en la república dominicana hay consulados haitianos por tanto el que nace una criatura en territorio dominicano de padres haitianos con estatus migratorio irregular no queda sin nacionalidad se declara ante el consulado y tiene su nacionalidad pero detrás de esto hay una combinación es obvio no quieren imponer aceptar la nacionalidad del extranjero porque ah bueno porque quieren que nosotros tenemos la solución al problema haitiano y es una equivocación si se cree eso el problema de uno se va a convertir en problema de dos y por tanto se va a agravar hay una irresponsabilidad de la comunidad internacional son ellos los que tienen que actuar para tratar de solucionar muchas gracias eso señor canciller es específicamente el artículo 18 de la constitución numeral 3 donde define con respecto a la nacionalidad de los que están ilegalmente que eso fue lo que ocurrió en esa sentencia y que define la dominicanidad yo quiero que me presenten esta imagen ahí por favor señor canciller que usted vea mire yo creo que esa fue una reunión en un lugar que le llaman Gandier usted yo sé que maneja el término francés Gandier en esa reunión para poder caer aquí a lo que nosotros estamos discutiendo el pueblo dominicano al día de hoy usted dio a conocer un documento de política exterior del partido revolucionario moderno y aquí le voy a presentar estas tres cosas y yo quiero que el país me ponga sumamente atención la política exterior del gobierno del cambio y la nacionalidad fuente una política exterior para gobierno del cambio la página 32 específicamente canciller cada uno de los párrafos aquí le lleva la flechita al otro y dice lo siguiente en eso en esa reunión donde estaba el innombrable para mí Clotet Joseph se requiere también lograr un mayor acercamiento de las élites políticas y empresariales de ambos países las más altas autoridades dominicanas en particular el MIREC Ministerio de Relaciones Exteriores deben establecer vínculos personales con las haitianas pasando tiempo en ese país como se hace con otras naciones de esa nos llevó a la otra y esta sea buena porque en ese documento que usted presenta dice entre los temas claves que requieren ser estabilizados para normalizar la relación bilateral y establecer un mejor clima de seguridad se encuentra el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria y regular en República Dominicana surgida a raíz de la sentencia 161 8-13 y de ahí se lo mandó la flechita al otro párrafo el objetivo para lograr este objetivo y a la vez iniciar un cambio profundo a nivel internacional sobre la imagen del país se trabajará dentro del marco de la legislación creada para solucionar ambas cuestiones con sensibilidad y apego a las normas nacionales e internacionales que obligan al Estado Dominicano la famosa frase pacta sum servanda que usted establece dándole la fuerza con respecto a nuestro país lo otro es los visados haitianos quien le habla es el autor que solicita una comisión especial para la investigación del otorgamiento de más de 730 mil visas desde el año 2015 hasta la fecha pero sobre todo una cantidad importante dada desde 2020 perdóneme colega ya esa fue una pregunta que se hizo desde el 2020 hasta la fecha y el canciller dio una respuesta usted dice presidente vamos a ser puntuales con la pregunta perdóneme senador que problema porque ya él dio respuesta inclusive de esa pregunta fue una pregunta que ya se hizo usted no sabe cuál es la pregunta que yo voy a llevar presidente usted dijo honorable canciller que ustedes están otorgando las mismas visas que se han otorgado sin embargo aquí yo tengo un documento firmado por usted dirigido nada más y nada menos el 28 del mes de septiembre del 2020 usted tenía pocos meses un mes y pico de días como canciller enviada al embajador de Espradel en Haití en donde usted le informe el aumento de un 10% en los visados a todos los consulados haitianos aquí está esa carta aquí está esa carta honorable canciller suya firmada Roberto Álvarez dirigida a Alberto Emilio de Espradel donde le informa un aumento de un 10% de las visas a los consulados haitianos pero además aparte de eso nos encantaría saber por qué esos consulados no envían los recursos recaudados a la tesorería nacional y usted sabe por qué porque aquí hay un vicecanciller suyo amigo muy talentoso que le envió una carta al ministro al director de tesorería nacional al tesorero nacional señor Rafael Delgado Sánchez el 5 de julio del 2023 a raíz de nuestra solicitud Rubén Silie Valdés extraordinario ser humano donde le dice lo siguiente cortesmente por medio de la presente el señor vicecanciller le pide en una carta que le diga cuánto recibe de los consulados haitianos y él responde el señor tesorero nacional que se la comparto señor canciller aquí está señor Rubén Silie primero de julio 11 de julio del 2023 atendiendo a su comunicación de fecha 077023 de fecha 5 de julio del 2023 escuche honorable país prensa donde nos solicita remitirle una relación de los ingresos por concepto de recaudaciones consulares de los consulados dominicanos en la república de Haití tenemos a bien informarle que la tesorería nacional no cuenta con un mecanismo que permita discriminar por concepto los ingresos ni la institución o persona que realiza depósitos en las cuentas colectoras institucionales razón por la cual no podemos atender a su requerimiento usted sabe por qué le digo eso honorable canciller porque en el 2018 la entonces vice canciller de la república una joven llamada Marjorie creo crearon una cuenta de cancillería para que se deposite ese dinero en tesorería y entonces al actual tesorero aquí está la carta porque eso fue entregado por todo cancillería me mandaron muchos documentos fuera pero aquí está la carta en donde la vice canciller Marjorie Espinosa se la dirige el director financiero donde le dice la información de una cuenta la 960 1531 30-5 abierto en dólares para la tesorería nacional en el banco de reserva de la república dominicana y sin embargo en su gestión actualmente desde el 23 el tesorero responde que no tiene conocimiento de que hayan recibido algunos recursos de los consulados haitianos además honorable canciller con respecto al canal yo debo decirle que hay una inconsistencia diplomática fuera de serie como nunca en la historia de la república dominicana y esa inconsistencia que yo sé que usted se preparó para eso porque tuve acceso a información establece que cuando se presenta un diferendo basado en el tratado de 1929 sobre todo el artículo 10 se procede bajo los protocolos diplomáticos que establece las relaciones internacionales no escuchamos nunca ni a usted ni al poder ejecutivo con su nueva estrategia de sigan viendo en el momento en que haya convocado al embajador de Haití en la república dominicana para usted pedirle explicación con respecto a eso pero además si vimos honorable canciller que el gobierno de Haití se convocó al embajador de nosotros para además honorable canciller observamos que el gobierno de Haití le pidió a todas sus legaciones diplomáticas defender la construcción del canal en todo el mundo acción que nosotros hicimos una semana después que la solicitó Haití entonces en la parte final en la parte final honorable canciller decía que no puedes razonar con un tigre mientras tienes tu cabeza en su boca usted más o menos sabrá que esa frase de Winston Churchill que se lo dijo a Nerville Chamberlain cuando negociaba con Hitler entonces a mí me gustaría cómo es posible que el gobierno se enterara en abril de 2021 si empezó en 2018 la construcción de dicho canal por el presidente Jovenel y en donde se rechazó la construcción de ese canal si no hubo certeza de característica de la obra y sólo se entregaron informalmente unas hojitas sueltas entonces ¿por qué se firmó la declaración conjunta y se le reconoció a la parte haitiana de que esa obra no iba a afectar a la República Dominicana ¿y por qué digo firmar? porque lo mismo que usted nos ha entregado aquí hoy no importa que no firme el canciller no importa que no la firme el presidente pero es una cadena usted responde al presidente y sus funcionarios responden a usted y aquí está en este mismo documento que usted nos entrega en donde está firmado por el responsable de la comisión mixta bilateral muchas gracias presidente muy puntual su pregunta senador hemos visto sí perfecto pero muy documentado también hemos visto hemos visto en el debate de que en una ocasión hemos visto que hemos calificado las actividades del gobierno como excesivas entonces en otra decimos todo lo contrario tiene la palabra señor canciller muchas gracias presidente yo no tengo la oportunidad de asistir a muchas sesiones del senado pero parece que el senador hacía tiempo que no hablaba y necesitaba su tiempo yo le daría al senador y le pido los respetos diplomáticos un 95% tal vez en nota por su investigación pero le daría un 50% por sus conclusiones más cerrado no podría estar el senador le voy a comenzar con un dato la foto que usted colocó en la pantalla de supuestamente donde yo estaba con una camiseta blanca que usted ubicó en un lugar gantier en la frontera donde usted ubicó a Claude Joseph usted está totalmente equivocado totalmente equivocado busque sus fuentes para que usted vea de que Claude Joseph nunca estuvo en esa reunión número uno número dos que fue en territorio dominicano en la fortaleza dominicana en la frontera en Himani eso para comenzar nada más para que usted vea como los datos a los cuales usted llega a las conclusiones número dos usted porque yo estaba en contra por mi criterio mi convencimiento pro omine de que la sentencia 168 era incorrecta esa era mi posición y por eso estuve a favor de la ley 169 guión 14 como ya le respondí aquí anteriormente como hubo muchos dominicanos de un lado y de otro ahora bien no solamente reconocí y escribí a favor del cambio constitucional del 2010 el artículo 18 inciso 3 que excluyó de la nacionalidad dominicana a los hijos de personas en una situación migratoria irregular por lo tanto en ese sentido usted está totalmente equivocado pero no solamente eso sino que desde entonces a raíz de la sentencia 256 guión 14 del tribunal constitucional mediante la cual el tribunal constitucional nos retiró al país de la corte interamericana de derechos humanos porque la corte perdón nuestro tribunal consideró de que el poder ejecutivo se había extralimitado al reconocer la competencia de la corte sin que haya pasado por el congreso nacional y nos ha creado un dilema muy grande muy grande porque nosotros no podemos ir ante la corte interamericana de derechos humanos sin embargo la corte considera que ningún país después de haber aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte ningún país puede retirarse a menos que denuncie la convención americana sobre derechos humanos eso nos crea un dilema increíble porque pueden mandar casos que nos condenen y nosotros no nos podemos defender desde esa época estoy tratando de encontrar una solución para ello con la corte por un lado por el otro lado hacer cumplir con la ley 169 y en 14 es la ley votada por el congreso nacional hasta que la con el congreso derogue esa ley es de obligación en cuanto paveliza es un amigo es el ministro de economía si usted tiene algún tema que usted quiere dilucidar con él invítelo al ministro Isa a que venga acá hablar sobre su posición expresada en ese video es una persona a quien yo respeto a quien le tengo aprecio mi posición es diferente a la de él tenemos apreciaciones diferentes yo no creo que el pueblo dominicano ni que hayan políticas racistas en nuestro país nosotros no hemos tenido una narrativa que realmente no la hemos proyectado la narrativa adecuada internacionalmente sobre nuestros orígenes que son totalmente diferentes no solo a los haitianos a los de Estados Unidos a los de los países de Caricom nuestro censo indica que somos 73% mulatos 16% negro y 11% blanco ese es el censo de 2010 pero recientemente escuchando a un antropólogo sociólogo historiador a Luis perdón a Carlos Andújar él recordaba que en el libro de Morosa Meri tiene un censo de 1750 en el cual encontró que el pueblo dominicano desde 1750 era 70% mulato así que no ha habido ningún cambio en nuestro país nosotros no hemos aquí no hubo una esclavitud como hubo en Estados Unidos como hubo en Haití aquí no es necesario estudiar profundamente esa esclavitud para entender al pueblo dominicano pero nosotros no hemos sabido no hemos sabido vender esa narrativa comunicarla debidamente por lo tanto lo que estoy diciendo es que aquí no ha habido políticas racistas ni el pueblo dominicano es racista aquí todo lo tenemos detrás de la oreja mire en cuanto a la cuestión de las visas yo lo único que le puedo decir ha habido aumento de visas vegetativas a través del tiempo en ese momento se consideró que era necesario aumentar el número de visas y se tomó esa decisión en base a un análisis que se hizo en ese momento pero vuelvo a decirle ahí está el informe que ha sido objeto de un largo una larga discusión del viceministro Díaz con la comisión de relaciones exteriores del senado para que lo presente al pleno y de ahí usted si tiene todavía duda pues no se deja saber sobre ese sobre ese tema mire sobre la del canal la construcción del canal no hay ninguna inconsistencia senador la inconsistencia es suya a qué me refiero ellos pueden haber comenzado a hacer todos los hoyos todas las excavaciones que le dé la gana en su territorio en el 2018 ellos no estaban acercándose al río ellos andaban a tres kilómetros es el territorio haitiano es cuando ellos llegan a conectar al río de jabón ese es el momento usted entiende la diferencia bueno creo que que con eso muy satisfactoria la respuesta tiene la palabra el senador alexi victoria si muchas gracias presidente buenas tardes al bufet directivo al equipo técnico a nuestro querido invitado nuestro canciller amigo Roberto Álvarez que ha dado clase y muestra de conocimiento de lo que es una diplomacia de resultados yo quisiera canciller para ponerlo en tono la resolución que fue invitado nuestro querido amigo Pino fue el mismo senador que culminó ahora mismo Frank Rodríguez fue el proponente y lamentablemente él no asistió no sé dónde estaba el día que vinieron de cancillería a exponer que estaba el secretario de esa comisión que quedó satisfecho de la información que dotó cancillería a través del vicecanciller que salieron abrazados el secretario Iván Lorenzo y él dijo wow le falta parece me intento comunicar mejor a la cancillería o al estado dominicano porque los resultados que usted me ha dado estoy totalmente complacido entonces parece el presidente de la comisión Santiago Sobría tiene que pasar la información a Franklin Rodríguez nuestro colega y querido amigo de San Cristóbal con el tema de lo visado que creo que la resolución que se planteó aquí es hablar con el tema de Río Masacre han querido sacar de contexto los muros que la muralla que el terreno y yo creo que eso no es corresponde al ministerio de las relaciones exteriores eso es puramente de defensa del ministerio de defensa o de los constructores pero esos terrenos son dominicanos los que están ahí porque lo que divide es totalmente como le llaman los los puntos las pirámides que están ahí creo que aquí ninguno del bloque oficialista hemos tenido y hemos venido aquí a defender aquí la gestión de usted a defenderlo a usted aquí lo que hemos venido a ponderar ahora mismo la posición clara de que esto ha sido uno de la canciller de usted como canciller el canciller más exitoso que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años lograr lo que usted ha logrado a través junto con el presidente de la república la posición de como dominicano de que ayer antes de ayer sale una resolución de las peticiones que hemos tenido a través de los organismos internacionales de usted y del presidente de la república Luis Abinader eso se llama éxito y que el día 14 de agosto cuando nos dieron a través de la posición de la embajada norteamericana siendo el 16 país en el mundo de tener el privilegio de donde pueden entrar a través del global entry yo creo que seguir ponderando la labor de usted y del presidente al pueblo dominicano está de magia porque yo creo que usted ha sido un canciller exitoso responsable de su posición y cuente con este congreso nacional con la bancada oficialista y yo creo que todos los compañeros también de la bancada opositor están totalmente convencidos de su exposición la pregunta que usted sabe cuál es gracias señor canciller por ser responsable y por haber venido aquí como invitado no pare pare siga siga no está bien señor canciller muchas gracias de igual modo le seguimos solicitando a los compañeros que sea puntual con la pregunta tenemos al canciller más de dos horas parado ahí tenemos que ser también considerado tiene la palabra el senador Iván Silva muchas gracias presidente voy a ser conciso con la pregunta presidente voy a obedecerle canciller yo que le quiero hablar aquí sobre estamos hablando de soberanía nacional y le quiero hacer una pregunta con respecto con respecto a un acuerdo que usted firmara el 5 de julio del 2021 es un acuerdo de la república dominicana y el reino de los países bajos sobre 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 la delimitación marítima nosotros delimitación marítima nosotros estuvimos analizando este acuerdo que usted firmó canciller y nos dimos cuenta de que este acuerdo viola el artículo 9 y el artículo 6 de la constitución que también objeta la ley 66 guión 07 y que finalmente también pues estamos hablando de soberanía nacional esto es soberanía nacional así que esto no está fuera de orden y que también las latitudes es decir tiene dos puntos y que las latitudes según algunos expertos que nosotros hemos consultado estas latitudes colocan estos puntos en el océano índico algo que nos sorprendió mucho nos llamó mucho la atención nos gustaría saber qué usted piensa al respecto de estos comentarios que le hemos hecho en la tarde muchas gracias mire la firma de este acuerdo está ahora mismo en manos del tribunal constitucional y ya el constitucional dictaminará si es conforme o no a la constitución y a las leyes lo único que le puedo decir en este momento es lo siguiente en primer lugar todas las instituciones dominicanas escúcheme senador todas la armada cartográfico anamar todas las instituciones estuvieron de acuerdo con la firma de la delimitación marítima con países bajos por curazao bonaire no hubo ningún nadie ningún disenso en la posición adoptada y la firma de donde surge el diferendo surge de lo siguiente en primer lugar hay que saber que nosotros firmamos un acuerdo de limitación marítima con Colombia en 1978 y otro con Venezuela en 1979 hay dos puntos que no están conectados que es el mar territorial y la zona económica exclusiva que le pertenece a curazao monaire etcétera había que decidir dónde se conectan esos puntos y cómo en base a qué criterios bueno el presidente danilo medina adoptó en 2018 un decreto mediante el cual creó una comisión intergubernamental para decidir sobre los procesos de delimitaciones marítimas con los cuatro países con los cuales no habíamos delimitado el mar territorial países bajos haití estados unidos y reino unido el criterio que se que se utilizó en última instancia para delimitar esos dos puntos donde cerraban fue la equis distancia y ahí es donde viene la interpretación de aquellos que dicen de que debió haber sido la equidad son términos que hay que saber que quieren decir en derecho bajo la convención del mar como aquí no tenemos los mayores expertos en ese tema el gobierno anterior contrató a un experto en derecho marítimo derecho del mar el abogado Paul Reikler y él llevó a cabo un estudio un análisis el gobierno anterior gobierno de Danilo Medina ese análisis establecía las bases para por cierto fue recomendado por alguna de las personas que ahora están diciendo que viola la constitución que violan las leyes etcétera ese señor bueno ese es un experto que ha ido y ha defendido casos ante la corte internacional de justicia y la corte el tribunal del mar cientos y cientos de casos sin embargo aquí hay gente que sabe más que ese señor bueno la ex distancia fue el último el último motivo por el cual decidió que era la medida porque hay otras dos que es la proporción de mar que hay entre los dos países o si hay derechos históricos no había ningún derecho histórico y la proporción de mar estaba dentro de los rangos establecidos por el derecho internacional del mar estaba no había esa falta de proporción por lo tanto no podía haber otro criterio que prevaleciera que no fuera la equidad que es básicamente cerrar los dos puntos sin embargo se encontró porque el 78 y 79 los dos años en que se firmaron los tratados con Colombia y Venezuela en esa época no había georreferencia como hay ahora y encontramos de que habían que de hecho habíamos ganado mar territorial con los puntos que pensábamos anteriormente y lo que hizo fue perdóneme señor ministro señor ministro perdóneme presidente pero yo hice una pregunta concisa usted le llamó le ha llamado la atención ya a cinco senadores porque no han hecho preguntas concisas yo le hice tres preguntas bien concisas al ministro el ministro no me ha dicho nada yo quiero que sea conciso también porque él firma un tratado porque él firma un tratado que viola la constitución ese es su criterio el 66 ese es su criterio y eso está en el tribunal constitucional eso está en el tribunal constitucional como le dije vamos a esperar a ver qué dice el tribunal constitucional el presidente está fuera de orden ese tema está fuera de orden eso es lo que yo le estoy preguntando a usted ¿por qué lo firmó ese mamotreto? sométase al orden desde entrada él dijo todas las instituciones que firmaron ese acuerdo vamos a esperar a ver qué dice el tribunal constitucional el que se encuentra yo aquí no veo a nadie más así es la armada de la república la armada de la república ANAMAR el instituto cartográfico todos somos violadores de la constitución de acuerdo a su criterio su criterio vamos al orden senador vamos a respetar al invitado por favor sométase al orden por favor irrespetuoso escústenos señor canciller tiene la palabra el senador Dionis Sánchez honorable presidente colegas senadores señor canciller miembro de la prensa usted que ha confesado que fue un férreo crítico de la sentencia 168 13 coincidiendo con los verdugos del país y que apoyó la ley de trata que en sentido general la ley de trata es buena pero tiene una parte que vulnera el derecho de la dominicanidad de la soberanía a extraditar a los ilegales usted que ha apoyado esto yo quisiera saber si usted cree que la acción militar no la diplomática la acción militar es proporcional a lo que está haciendo Haití que nos hace ver como unos verdugos en ese mismo sentido la otra pregunta que ha hecho la cancillería ante las naciones para que no se vea la república dominicana como que no tenemos el derecho porque de que tenemos un derecho y que ha Haití que ha violentado el derecho eso está claro y no estamos de acuerdo con eso pero se ve como que somos nosotros los verdugos que ha pasado que ha hecho cancillería para que las naciones no no vean a nosotros como que somos los victimarios como siempre en esta en esta decisión usted ha hablado ha hecho una cronología de todo lo que se ha hecho de todos los pasos dados nosotros nos gustaría saber cuáles son los pasos siguientes qué vamos a hacer a partir de la situación en la que estamos tercera pregunta el presidente de la república ha dicho porque hemos caído desde el punto de vista nuestro al último recurso nosotros usted lo ha explicado aquí pero nosotros entendíamos que debíamos haber agotado todos los recursos diplomáticos antes de llegar hasta ese punto y el presidente ya estamos ahí ya estamos en esa situación y el presidente de la república ha dicho que no se abrirá la frontera de ninguna manera hasta tanto se paralice la construcción del canal parece ser que esta construcción se va a paralizar cuando termine en ello la construcción qué vamos a hacer qué vamos a hacer si el gobierno haitiano y Haití en sentido general han decidido no parar la construcción de este canal por lo visto por la respuesta que usted le dio al senador David con relación al trazado de la verja perimetral que cede un gran espacio dominicano Haití lo que pudimos apreciar es que usted no fue consultado para hacer esta obra a pesar de que el 2 de marzo del 2021 usted dio una declaración que dos empresas israelí y una española y eran los que iban a construir todo lo que se planeaba hacer en la frontera pero la pregunta es que parece ser que usted no fue consultado la cancillería no fue consultada por la respuesta que le dio al senador David Sosa y de ñapa canciller esto es una ñapa que yo quiero que usted me conteste mire que he sido bastante breve y muy puntual no como mi colega que no hizo ninguna pregunta y duró una hora hablando por qué el ministerio de la cancillería sigue desacatando sentencias del tribunal constitucional que ordenan la reposición de diplomáticos de carrera nosotros que adolecemos que siempre se nos critica que tenemos debilidad ante Haití que parece que es muy bueno en materia de diplomacia por qué nosotros sentencia de los tribunales el tribunal superior administrativo y tribunal constitucional seguimos desacatando esa sentencia presidente fíjense lo breve que fui muchas gracias en primer lugar senador yo no dije que fue un férreo crítico eso lo dijo el senador no yo de la sentencia 168 así que no fueron mis expresiones yo fui un crítico y lo escribí pero que yo sepa en nuestro país la libertad de expresión y difusión del pensamiento sigue siendo un criterio importante no un derecho importante usted cree que es un derecho importante senador no yo pero yo le pregunto porque usted me está criticando por haber tenido una posición contraria haber tenido el derecho de expresarla no no está bien yo simplemente quería asegurarme de que usted respetaba y consideraba un derecho importante de la constitución bueno mire los proyectos de ley de trata y de tráfico en su momento fueron la redacción de una comisión interinstitucional la CITIN fueron toda una serie de instituciones incluyendo la procuraduría la consultoría jurídica el ministerio de la mujer y nosotros de que originalmente se presentaron como dos proyectos y se consideraron que había toda una serie de aspectos o ambiguos o problemáticos etcétera y el presidente decidió retirarlo y que se volviera a reconsiderar en eso se ha estado para tener el cuidado de que los nuevos proyectos que se ha decidido separar en dos que tal vez se debió haber hecho así desde el principio de tráfico y de trata de que reúnan y todo esté seguro de que reúnan todos los requisitos necesarios para que no vaya a haber y se van a consensuar antes de volver a presentarse a las cámaras ninguna obra humana es perfecta por cierto en cuanto a la acción militar senador yo lo único que le puedo decir es que de lo que dije anteriormente que el presidente de la república tendrá los motivos por el cual él decidió yo me entendí su pregunta en relación a la acción militar de nuestras fuerzas armadas eso el presidente es el que dirige las fuerzas armadas y conjuntamente con el alto rango militar tomó esa decisión en cuanto Haití y si nosotros somos sus verdugos mire senador si si nos ven la percepción bueno bueno esa era la percepción antes de que nosotros llegáramos al poder no le quepa la menor duda no le quepa la menor duda de que así nos percibían antes de que el gobierno del presidente de la vida tomara el poder si no mire el video del presidente Medina en la Habana Cuba en 2015 en su intercambio con el primer ministro de San Vicente y las granadinas hoy en día hoy en día aquí ha estado el presidente de Guyana estuvo acá mañana llega el presidente de Surinam estamos negociando para la visita del primer ministro de Jamaica el presidente Abinader estuvo en Bahamas estamos negociando ahora para una visita también de la vicepresidenta Bahamas el presidente va Antigua y Barbuda en mayo nunca ningún presidente había tenido mejor relación con el entorno del Caribe nunca y reconocen la problemática dominicana hoy en día la carga que ha tenido República Dominicana en relación a Haití mis ocho apariciones en el Consejo de Seguridad han apuntado a esa dirección el hecho de que Rusia y la República Popular China no hayan vetado la resolución implica también el trabajo que se ha hecho a todo nivel si nosotros si nosotros fuéramos visto como usted señala otras cosas hubieran resultado ahora tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que no seamos visto como los victimarios y por eso es que como dije anteriormente las cosas cambian y la situación en la frontera tendrá que cambiar en su momento pero ya eso será una decisión del Consejo de Seguridad Nacional no mía en cuanto en su momento las empresas israelíes yo estuve yo participé en un momento dado en escuchar las presentaciones que hicieron varias empresas acá para la frontera pero en última instancia no participamos nosotros en la decisión final que se tomó ninguna de esas empresas fueron las seleccionadas tampoco pero nosotros no tenemos competencia para determinar el trabajo de la frontera está en otras manos son otras jurisdicciones no está en nuestra ley orgánica para determinar ese aspecto en cuanto a la reposición de los diplomáticos de carrera bueno este es un tema que también está en el Tribunal Constitucional Senador y entonces vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional determine si tenemos o no razón razón en qué sentido había una ley la del 1964 que establecía lo de los 10 años pero sobrevinieron otras leyes de la administración pública que cambiaron esos plazos y hubo un momento en el cual en los 10 años no era suficiente para adquirir el ser miembro de la carrera diplomática hay una serie de personas que presentaron sus recursos ante el Tribunal Superior Administrativo lograron ganancia de causa en base a eso y nosotros hemos llegó hasta la suprema nosotros hemos presentado un recurso de revisión de una sentencia de casación me parece que fue y eso está en manos del Tribunal Constitucional nosotros no consideramos que esa ley lo de los 10 años fue derogado por las leyes de administración pública es una cuestión jurídica una interpretación por lo tanto hasta que no el Tribunal Constitucional no falle en ese sentido no podemos acatar una sentencia muy bien señor canciller miren tenemos cuatro senadores que aún nos están pidiendo la palabra le vamos a pedir que por favor sean los más lo más breve posible ese señor tiene el canciller el tiempo que tiene ahí parado José Sorrilla por favor lo más breve posible muchas gracias señor presidente colegas senadores señor canciller gracias por venir a la invitación que se le hicieron yo solo quiero hacer una aclaración dos aclaraciones en cuanto al muro que preguntó el colega David Sosa un muro no se puede hacer haciendo suizana haciendo curva tiene que hacerse de una forma ni se puede pasar por un pantano ahora en el tratado de 1929 tratado fronterizo establece clara la delimitación del territorio dominicano por donde va el hecho de colocar el muro aquí no indica que eso pertenece a Haití sigue perteneciendo al territorio dominicano esa área que usted presentó en foto ahí y no hay una forma de que no pertenezca porque el límite esté establecido de ese tratado y rectificado en 936 en en al visado el colega arribán y los que participaron ese día estuvieron cuando el viceministro de asuntos consulares estuvo acá y explicó muy claro desde el 2005 hasta el 23 la cantidad de visados que se han dado está encuadernado así en esta forma creo que el colega arribán tiene uno de estos ejemplares si mal no estoy y todo el que lo ha querido lo ha podido buscar en la comisión la cual presido de relaciones internacionales y cooperación internacional se ha convocado varias veces hoy mismo la comisión se convocó y solo asistió el senador Edino Laco que fue a defender una resolución que tiene allá no puedo deliberar si no tengo el cuoro para determinar y explicar aquellos que no estuvieron al momento que Plinio vino y explicó muy claro con lujo de detalle todo los visados que han sido otorgados como dijo el canciller muy claro que la mayoría son renovaciones de visa que existen en este visado así que yo espero que la próxima semana el miércoles a la 10 de la mañana haya el cuoro suficiente para debatir referente a ese tema y agradecerle al señor canciller haber venido aquí y explicar y contestar todas las preguntas que se han hecho en este momento muchísimas gracias le doy la palabra el senador Antonio Taveras muchas gracias presidente querido colega mi turno en primer lugar es para felicitar al canciller agradecerle su paciencia y también para establecer que la política migratoria que ha tenido este gobierno la cual el canciller ha sido parte de su elaboración ha sido bastante clara y bastante apegada a los intereses nacionales de nuestro país ha sido una política migratoria con respecto a nuestro vecino país que ha dejado a un lado el discurso de odio el discurso racista que si bien es claro que el pueblo dominicano no es racista pero si hay una élite que manipula permanentemente según las circunstancias a veces electorales a veces económica que manipula el odio y el racismo entre los dos pueblos república dominicana y haití comparten una misma isla cultura diferente historia diferente desarrollo político económico institucional bastante diferente pero estamos obligados a entendernos porque ni Haití se va a mover ni república dominicana se va a mover el siglo veintiuno es el siglo de las migraciones y donde quiera que hay frontera siempre va a haber conflicto y la forma de resolver los conflictos es sentarse a llegar a acuerdos y consenso en base en base a estos conflictos la pregunta senador no lo que quiero pedir con respecto de todos los compañeros senadores es que ya cerremos el debate acá creo que el canciller ha sido claro ha contestado todas las preguntas y le pido a nuestro colega de la bancada que cerremos el debate acá y démosle la gracia a nuestro canciller por su paciencia por su claridad así que presidente tenemos tenemos dos aún que quieren tomar la palabra y con la anuencia de ello pues vamos a someter el cierre de debate a votación el cierre de debate aprobado el cierre de debate sólo nos resta agradecerle al señor canciller a la comitiva que le acompaña y una vez más queda demostrado que nuestro país dirigido por el presidente Abinader y en cancillería representado por el canciller Roberto Álvarez estamos muy bien representados muchas gracias señor canciller por su participación y por su amplia respuesta a toda la pregunta que ha surgido muchísimas gracias presidente yo sólo quisiera agradecer a todos los senadores por esta oportunidad para mí ha sido realmente muy fructífera tener este intercambio esta tarde yo creo que es muy importante el debate serio respetuoso y yo he aprendido mucho y realmente les agradezco y estoy presidente a disposición cuando el senado desee volver a invitarme con muchísimo gusto estaré de vuelta cuando lo deseen muchas gracias gracias a usted señor casiller vamos a dejar cerrado los trabajos de la comisión general para luego iniciar con el orden del día muchas gracias señor casiller gracias No, vamos a seguir, vamos a seguir.